Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza te lo ruego, perdona el andariego que hoy te robe el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, ahí junto a mi cruz tan solo quiero paz Solo tu corazón si recuerdas mi bien, una lágrima llorame por última vez En silencio dirás una precaria y por Dios olvídame después Por ti yo dejé de pensar en el mar Por ti yo dejé de fijarme en el cielo Por ti me he puesto a sollozar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti la ternura se llega conmigo Por ti la locura me sigue y la sigo Por ti estoy loco de amor tan enfermo Se vuelven contra mi mis anhelos Se vuelven contra ti Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Que dicha es tenerte así Mi cielo Sintiendo tu corazón Yo voy latir Bebiendo con ansiedad Tu aliento Quemándome en tu mirar Febril Hay gente que de dolor se muere Celosa por carecer de amor ¿Qué importa la gente así? Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios